cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá eficiencia más eficacia la eficacia sólo contempla lograr los objetivos mientras que la eficiencia conlleva alcanzarlos de igual forma pero en menos tiempo y con menos recursos hay una diferencia eficiencia más eficacia es clave en las empresas crear un clima agradable un tema clave es crear un clima agradable aquí se involucran tanto aspectos físicos como psicológicos ideal que las instalaciones el entorno sea agradable confortable que haya buena iluminación ventilación según corresponda que se cuente con los elementos necesarios para desempeñar una labor no se trata de exigir lujos ni elementos suntuarios pero sí de contar con los básicos para hacer del ambiente de trabajo un lugar grato y propicio para laborar en lo psicológico es clave que haya tolerancia colaboración buena comunicación confianza comprensión buena voluntad optimismo es clave ayudarle al compañero que así lo necesita se requiere compromiso que haya buenas relaciones interpersonales lo cual es importante para nuestro bienestar mental y para el logro de resultados positivos para la empresa sí que la gente no esté trabajando en un hueco se sientan casi se caen las sillas no ruedan se desbaratan los escritorios en mal estado no hay iluminación una iluminación gravísimo gravísimo para el desarrollo de una empresa a propósito de eso que llaman el día de san valentín que pasó hace muy poco a mí me decía hernando santos el director del periódico el tiempo que el amor idiotizaba y parece que es así parece que el amor idiotiza yo ese tema del amor lo tengo bastante claro hace muchísimo tiempo desde cuando iba caminando por una playa en san andrés y escuché un tema musical que decía yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida y se acabó ahí lo tengo clarísimo sólo con esa frase lo aclaré pero como les parece que el amor funciona como una enfermedad porque nos enamoramos de dos personas al mismo tiempo porque nos obsesionamos con un amor los últimos estudios científicos demuestran que el amor funciona como una enfermedad silvia camargo editora de vida moderna de esa gran revista que es semana explica cómo se contrae y cómo se sana oiga silvia dice que se contrae el amor como si uno estuviera contrayendo una enfermedad pero bueno ella dice y los científicos también que esto es como una enfermedad pero además enseña cómo se sana yo siempre vivo leyendo cosas que pueda compartir con los oyentes para agregarles valor para orientarlos para distraerlos para acompañarlos para hacer cosas nobles y buenas porque lo digo siempre en mis conferencias en mis escritos los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas malas que ocurren pero tienen que abrir espacio para las cosas buenas que enseñan o que por lo menos acompañan o que por lo menos no hagan daño entonces vamos con estas reflexiones si a todos los seres humanos se les diera un manual con las instrucciones sobre cómo funciona el cerebro enamorado todo sería más fácil probablemente no nos salvaríamos de los dolorosos despechos ni de enamorarnos de la persona equivocada pero saber un poco más sobre las reglas de este juego que la naturaleza puso a jugar a todos en este mundo para aparearnos con el sexo opuesto sería mejor que llegar al partido sin saber cómo se mueven las fichas saber por ejemplo qué fuerza poderosa lleva a alguien a comprar un costoso tiquete montarse en un avión y cruzar el océano para ver a un extraño que acaba de conocer qué es lo que hace que esto ocurra porque esto ocurre o por qué una mujer que ama a su esposo puede enamorarse de otro esto es insólito o mejor aún por qué ante el rechazo de un hombre algunas mujeres no tiran la toalla y por el contrario se obsesionan con él hasta hace muy poco el amor era un misterio al que sólo se le medían los poetas y los filósofos y se suponía que para obtener respuestas a esos interrogantes había que buscar en los poemas y en los clásicos de la literatura pero desde hace un tiempo los científicos han empezado a escubriñar en el cerebro para ver qué sucede cuando el cerebro está tragado cómo se producen las mariposas en el estómago por qué tanta euforia cuando dos enamorados se encuentran y qué es lo que pone al corazón la tira mil aquí hago una pausa para confesar esto muchas veces yo identificaba cuando me estaba enamorando de una mujer o cuando estaba ya enamorado por algo que yo no veo que los científicos citen pero que a mí se me pasaba y era que yo tenía suspiros de tres o cuatro pisos es decir había momentos en los que yo hacía como esto es decir entonces decía se enamoró yo decía se enamoró el germán eran yo lo llamaba yo lo llamaba suspiros de cuatro pisos o de tres mínimo eran de tres pero cualquier suspiro profundo que pasara de dos impulsos como de dos pisos para mí era el síntoma de que me estaba enamorando de esa mujer se lo confesaba si se ponía difícil pues me buscaba a otra porque lo reitero yo quiero a quien me quiera y olvido a quien me olvida y se acabó el problema bueno continuamos con la información científica que es mucho más importante que mis discernimientos y mis confesiones una de las científicas que ha llegado más lejos en el tema es Helen Fisher una antropóloga de la universidad de Rutherford en Nueva York quien empezó su investigación en 1996 y en enero publicó un libro con los resultados de estos ocho años de trabajo para la investigación Fisher colocó un aviso en la universidad invitando a los estudiantes que estuvieran enamorados a los seleccionados les tomó imágenes del cerebro con un moderno aparato funcional Magneti Resonance Imagine mientras observaba fotos de sus amados es decir los ponía a ver fotos de sus amados o sus amadas y les tomaba imágenes del cerebro luego la especialista analizó las imágenes del cerebro para detectar dónde había mayor actividad en el preciso instante en que miraban la foto de su amor el amor está en el cerebro dicen que el amor está en el corazón no el amor está en el cerebro si hubiera tenido más información es muy probable que el director de cine hubiera colocado en el primer lugar de su lista de órganos preferidos al cerebro pues allí es donde sucede todo lo relacionado con el amor Fisher encontró que una de las áreas donde se produce el amor es el núcleo caudato localizado en el cerebro reptil el más primitivo de todos evolucionó por lo menos 56 millones de años antes de que los mamíferos proliferaran en la tierra y desde allí se controlan los instintos animales aunque la parte más vieja del cerebro sólo hasta hace poco los científicos encontraron que es el lugar donde una persona se estimula y motiva y donde se guardan los regalos para premiar a su dueño con ese pedazo de cerebro es que alguien puede discernir cuál actividad será más placentera anticipar cómo se sentirá en determinada circunstancia también es donde se liberan los químicos que dan la sensación de placer y plenitud la otra parte involucrada en el amor es el área tegmental ventral donde se produce la dopamina un neurotransmisor que controla la atención la motivación y el cumplimiento de objetivos cuando alguien se enamora los niveles de este químico suben y ese aumento hace que la persona se sienta enfocada y motivada a cumplir metas la dopamina produce la sensación de éstasis de todos aquellos flechados por los dardos de cupido si hay enamorados intensos de esos que llaman 20 veces en media hora es también debido a la dopamina pues tenerla circulando en el cerebro es como si la persona se hubiera conectado a la corriente para cargar pilas es además el químico responsable de esa ansiedad que se siente cuando a alguien le falta su media naranja la dopamina no trabaja sola un derivado suyo la norepinefrina le ayuda a completar las sensaciones que tienen los enamorados esta hormona controla los estados de euforia y la pérdida de apetito y sueño es la que mantiene despiertos toda la noche a los que acaban de ser atrapados por las redes del amor también da cuenta de la buena memoria que tiene un enamorado para recordar con lujo de detalles los momentos junto a su pareja bueno aquí mi comentario cuando yo me enamoro yo realmente como bien si yo no veo una relación de una cosa con la otra yo igual como pero tal vez si me quita un poco el sueño sabe bueno menos mal que me quita apenas una de las dos cosas porque que tal que me quitara el sueño y el apetito comienza uno a perder peso el sueño me lo quita el apetito lo conservo a mi el apetito no me lo quita nada si hay una gran periodista de este país que se llama Yolanda Ruiz y un día le hicieron una entrevista y le dijeron oiga Yolanda y a usted que le quita el sueño hablándole de las preocupaciones y a usted que le quita el sueño y contestó a mi lo único que me quita el sueño es tomarme un tinto después de las seis de la tarde bueno continúo con la información el tercer implicado es la en la sintomatología del enamoramiento es la serotonina un químico que le impide a la persona dejar de pensar en su media naranja y tal vez por este neurotransmisor es que el enamoramiento tiene tanta similitud con una enfermedad mental el trastorno obsesivo compulsivo oígame el enamorado tiene similitud con los enfermos de un trastorno una enfermedad mental que es el trastorno obsesivo compulsivo no importa donde comience una conversación un enamorado siempre termina hablando de su amor y esto es verdad si uno cuando está enamorado siempre termina hablando del amor así comienza hablando de la América de Cali o de Millonarios o de Nacional termina hablando de amor la dopamina tiene otras misiones en el cuerpo una de ellas es estimular la producción de testosterona el químico del deseo el detonador de la llama de la pasión es la hormona masculina por excelencia pero las mujeres también la producen en mínimas cantidades oigan las mujeres producen testosterona en ellas fluctúa de acuerdo con la época del mes como es de esperarse aumenta alrededor del momento de la ovulación como los químicos del amor son derivados naturales del opio la sensación no es muy diferente a la que experimentan quienes están bajo un trance de heroína y a medida que el enamoramiento avanza se empieza a desarrollar la dependencia tal como lo viven los drogadictos el enamorado anhela tener a su amor como el drogadicto a su vicio y cambia de estado de ánimo fácilmente cuando este no aparece en realidad esa ansiedad es una especie de síndrome de abstinencia porque hay una pequeña adicción a estos químicos que se liberan con ese nuevo ser humano que apareció en la vida si se mira detenidamente el amor es como una enfermedad porque aun cuando es correspondido los químicos del amor le distorsionan la realidad al enamorado hacen que tome decisiones más emotivas y lo más preocupante no dejan que la persona vea a su ser amado con defectos y cualidades como debería ser sino a través de una lente magnificadora que lo engrandece y lo pone en un pedestal si por eso dicen que el amor idiotiza el amor no deja ver los defectos de las personas a mi me contaba una ejecutiva de ventas justamente de Caracol Radio que su papá hacía un comentario gracioso cuando ella le presentaba un novio recién que comienza los novios que se portan tan bien parece que no tuvieran defectos algunos son tan detallistas hay algunos que montan una farsa y cuando el enamoramiento es como una comedia después la separación es una tragedia entonces el papá de esta amiga mía observaba mucho a los enamorados de su hija que parecían absolutamente perfectos y cuando el tipo se iba este señor le hace un comentario a la hija y le decía hola mija y que defecto tendrá este arcángel los defectos aparecían pero años después o meses después o cuando se presentaban las peleas o cuando ya había problemas oiga este informe está tan interesante que mañana les prometo la segunda parte del enamoramiento es como una enfermedad es una enfermedad Hernando Santos me decía mire Germán el enamoramiento idiotiza bueno paso a otro tema muy brevemente voy para Tuluá en el Valle del Cauca con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes a propósito del amor hay que enamorar básicamente a los clientes esto lo tenemos que hacer los vendedores las personas que trabajamos en la noble profesión de las ventas vea al vendedor con respeto no lo vea con desprecio si no hubiera vendedores el mundo prácticamente se paralizaría entonces quien desee un resumen de mi libro así se habla en público regalado el resumen o información sobre esta conferencia que dictaré en Tuluá el 27 y el 28 de marzo me escribe mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro Ley Martín a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo un agradecimiento muy pero muy especial por preferirnos desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa TV